Y como les decía, hoy vamos a hablar de monstruos y de pactos. A ver, yo me pregunto, ¿se puede pactar con el monstruo? La criatura cobró vida y camina hacia su creador para asesinarlo. Porque en efecto podemos ver que Cristina Kirchner se acaba de levantar de la fría mesa de mármol en la que Jaime Durán Barba, cual doctor Frankenstein, le insufló vida política durante más de tres años para agitarla como un fantasma antes de cada elección. Y la verdad, hay que decir, el experimento del gobierno funcionó en 2015 y también en 2017. Pero tal como sucede en el libro de Mary Shelley, la criatura se reveló contra su creador y como en la vieja narración, bueno, la terrorífica entidad inicia una sucesión de estropicios en cada una de las paradas de su derrotero. Y la primera estación es la feria del libro. En la apertura hemos podido ver como un grupo de fanáticos le impidió la palabra al secretario de Cultura, Pablo Aveluto. En un acto, hay que decirlo de intolerancia, que nos recuerda, sobre todo, quién es Cristina, por más que intente disfrazarse de hada buena detrás de un manto de silencio. Pero veamos qué pasaba en la feria del libro cuando Aveluto sufrió ese escrache. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Nosotros cuando organizamos este acto decimos que invitamos a hablar a los funcionarios y por lo tanto tienen derecho al uso de la palabra. Por más que intenten interrumpir, no pienso parar de hablar. Bueno, lamentable. De verdad que lamentable. A ver, a mi modesto entender, el gobierno cometió un pecado mortal. No quiso elegir un adversario democrático. La oposición, todos deberían saberlo, se construye desde el poder. Desde Aristóteles hasta Borges, desde Tzuzun hasta Humberto Eco. Hay un texto maravilloso de él que se llama Construir al enemigo, que se los recomiendo. Pasando por Churchill, por Maquiavelo. Bueno, los principales pensadores de la política señalaron que la elección del oponente, por acción, por omisión, es el movimiento cero, por así decirlo, de quien se propone gobernar. ¿Por qué? Porque la identidad propia se construye como reflejo opuesto del adversario que uno elige. Entonces, yo creo que la mejor obra de un gobierno es la oposición que ha sido capaz de construir. Entonces, si una administración no está en condiciones de generar una oposición, yo me pregunto si será capaz de construirse como gobierno. Y en este sentido yo creo que la administración de Mauricio Macri decidió jugar una ruleta rusa y empeñar el futuro de la Argentina apostando a confrontar con una secta demencial. El monstruo al que Jaime Durán Barba le insufló aliento vital. Bueno, hoy vemos cómo se ha levantado y avanza contra él. Yo creo que falta la verdad del asesor presidencial cuando afirma que no ha tenido ninguna participación en la elección de su enemigo. A ver, yo creo que los parientes no se eligen, se eligen los amigos, sí. Y en consecuencia también se eligen los enemigos. Entonces, yo creo que este pacto, este acuerdo que propone el gobierno parece como un gesto desesperado ante el avance del monstruo. Y como todo acto desesperado, uno puede ver que está asignado por la improvisación. Al principio, bueno, parecía estar dirigido a reunir a las fuerzas democráticas, a los referentes republicanos, a quienes, en fin, se someten al imperio de la ley y de la Constitución. Sin embargo, ante el rechazo de Sergio Massa, de Roberto Lavaña, bueno, el gobierno extendió el mantel de diálogo al sector, yo diría, tumbero, al sector carcelario de la sociedad. A ver, veamos qué dijeron Massa y Lavaña a propósito de esta propuesta. El diálogo, el acuerdo, no puede ser pensado en la lógica de pretender dividir a los opositores, planteando que hay opositores buenos y opositores malos. El diálogo franco es convocando a toda la oposición, sin exclusiones, sin pretender diferenciar a buenos de malos. Así como me siento con Macri, me puedo sentar con Cristina. Y a ambos les voy a decir exactamente lo mismo. Claramente en Argentina hay una grieta, y esa grieta la han construido Cristina y Macri. Bueno, es auspicioso. En principio podemos ver que Lavaña tenía zapatos. En efecto, Mauricio Macri pretende sentar a la mesa de la República a quienes amenazan con terminar definitivamente con la República. Y a propósito, vamos a ver, por ejemplo, qué dijo el citicalismo, qué dijo Moyano a propósito de este acuerdo. Vamos a participar de la convocatoria que ha hecho el Presidente de la Nación con 10 puntos, donde el objetivo principal es la reforma laboral. Ahora bien, yo me pregunto, ¿alguien en su sano juicio cree de verdad que Cristina Kirchner estaría dispuesta a firmar, o en última instancia, a cumplir un pacto? A ver, el pacto esencial de una República es la Constitución Nacional. La expresidenta ya ha dicho con todas las letras que piensa no ya modificar la Constitución, sino destruirla y en su lugar crear una nueva Constitución hecha a su propia imagen y semejanza. Yo digo que tenemos un espejo que adelanta, que se llama Venezuela, entonces yo me pregunto, ¿alguien imagina a Nicolás Maduro cumpliendo un pacto con la oposición? De hecho, varias veces lo convocó y jamás lo ha hecho. Entonces la pregunta es, ¿sirve este pacto? A esta altura, ¿tendría alguna utilidad? En un país en el que no se cumplen ni siquiera las promesas de campaña, ¿quién podría cumplir un pacto? Tal vez convenga recordar que la única razón por la cual Cristina Fernández de Kirchner permanece en libertad es que sus enemigos íntimos del Senado decidieron mantenerle los fueros, si no estaría realmente presa. Recordemos, Cristina Kirchner carga con 11 procesamientos, 5 pedidos de prisión preventiva y 5 causas elevadas a juicio oral. Su vicepresidente, ex vicepresidente, muchos de sus ministros, secretarios y funcionarios, en fin, están presos. La justicia, por otra parte, determinó que el fiscal Nisman fue asesinado durante su gestión, a horas de declarar en contra de ella en el Congreso Nacional. Entonces, ¿qué acuerdo se podría establecer con una persona que no ha cumplido el pacto de las leyes y de la Constitución? ¿Qué pacto puede honrar a alguien que se mueva al margen de la legalidad? Al contrario, esta convocatoria le otorga, creo yo, una pátina de institucionalidad, de prestigio y de vocación democrática que el kirchnerismo, la verdad, que jamás ha demostrado. Entonces, ¿es necesario un pacto? Sí, por supuesto. Los periodos constitucionales duran apenas 4 años. Y bueno, los gobiernos entrantes demuelen la obra de los anteriores sin que se haya podido conseguir una continuidad en los lineamientos principales, por lo menos, para construir un país moderno. Así que, bueno, resulta imprescindible trazar, sí, acuerdos básicos en cuanto a las reglas impositivas, modernización del trabajo, control del déficit fiscal, políticas educativas, sociales, etc. Es lo que el gobierno, creo yo, a mi modesto saber y entender, debería haber hecho desde el comienzo, desde un lugar de fortaleza y no desde la debilidad actual. Entonces, la construcción del monstruo consiguió asustar, efectivamente, pero no a quienes estaba pensada, sino a los inversores, a los inversores externos, a los inversores internos. Y generó una enorme incertidumbre en la sociedad, temerosa, claro, de que un gobierno populista pudiera llegar a volver. Y el miedo, todos lo sabemos, produce parálisis. La gente tiene miedo a que se dispare el dólar, a consumir, a tomar deuda, a invertir, a perder el trabajo, a cambiar de trabajo. Y ese ha sido el costo, creo yo, de generar un monstruo temible. Y tendrá un costo mucho mayor aún establecer un acuerdo con ese mismo monstruo. Y ya no hablamos de Frankenstein, sino del Fausto. No hace falta leer a Goethe para saber cómo terminan los pactos con el diablo.